¡Silencio, señores! ¡Silencio, oyentes de la partida! ¡Llamen a corredores Zacatecas contra Monolión! ¡Quieren el giro parejo! ¡Vengan los gallos! ¡La feria de San Marcos de México más caliente! ¡Van a corredores Zacatecas contra Monolión! ¡Vengan los gallos! ¡Llamen a corredores Zacatecas contra Monolión! ¡Vengan los gallos! ¡Llamen a corredores! ¡Silencio, oyentes de la partida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!